Hola, ¿qué tal? A todas, a todos quienes nos sintonizan a través de Resistencia Civil Pacífica, a través de Canal Chihuahua. Queremos indicarles que estamos aquí en el edificio Héroes de la Revolución, para que está en el quinto piso la imprenta de gobierno en donde se imprime el periódico oficial del Estado para obtenerlo. Y vamos a ver si podemos nosotros identificar cuál publicación tiene publicada la ley que aprobaron las diputadas y los diputados el 29 de agosto, en el edificio del Congreso, ahí en la Torre Legislativa. Porque para poder impugnar, rechazar esos nuevos cambios a la ley de participación ciudadana, en cuanto a la traición que José Alfredo Chávez Madrid, el diputado José Alfredo Chávez Madrid, el diputado por el Distrito 18 aquí de Chihuahua Capital, y Saúl Mireles Corral, que es el diputado por Cuauhtémoc, ellos pusieron esta iniciativa. Entonces necesitamos nosotros, para poder impugnarla, y la lista de diputadas y diputados que alzaron la mano también, para traicionar al pueblo y a sus distritos, tiene que ir adjunta a esa ley, para poder entonces ponerla a consulta ciudadana previa, impugnarla, rechazarla, abrogarla, buscar ese camino, y que sea, pues básicamente, demolida de los nuevos cambios a la ley de participación ciudadana. Debo de recordarles que hay un artículo, el artículo 6 de la ley de participación ciudadana, que indica que tuvo que haber una consulta ciudadana previa, antes de poner la iniciativa a consideración ante el Pleno, y esta vez fue en una sesión extraordinaria, ahí en la Torre Legislativa, o sea, en el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Vamos a pasar entonces, sigamos nuestro camino aquí filmando, para poderles compartir cuál es el proceso, cuál es el proceso que se sigue. Aquí estamos en el, aquí está el edificio Héroes de la Revolución, para poderles compartir cuál es el mecanismo completo acerca de ingresar un rechazo a una ley que se acaba de aprobar. Como les menciono, este es el edificio Héroes de la Revolución. Antes, el periódico oficial del Estado se publicaba en la imprenta de gobierno, es en el quinto piso, pero a ver si no se pierde la señal en el en vivo que estamos transmitiendo a través de Resistencia Civil Pacífica, en relación al Canal Chihuahua, bueno, ahí lo grabamos para luego subirlo al canal y compartirlo. Les agradecemos mucho los likes, los comentarios y que estén también compartiendo la publicación. no olviden suscribirse. ¿El cinco? ¿Es el quinto? ¿Al cuarto? Para arriba, muy bien. Por favor, compartan profusamente estos videos porque es la manera en la que vamos a poder lograr que corra como reguero de pólvora este proyecto, que debe de tener éxito. Por lo pronto, sí, para un muy buen día. Por favor, sigan escribiendo, sigan suscribiéndose al Canal Chihuahua para que podamos hacer más grande todo este medio de comunicación a través del cual vamos a poder unificarnos la ciudadanía de Chihuahua y tener éxito en este trámite. Bueno, aquí llegamos ya al quinto piso, que es el piso de la Ciudad de Desarrollo Urbano y Ecología. Y este viene siendo ya el lugar en donde vamos a solicitar el periódico oficial del Estado. Uno de los pasos muy importantes para poder entonces así adjuntar al trámite que queremos nosotros abrogar, que se abrogue la ley y ahorita les voy a dar más detalles al respecto. Muy buenos días. ¿Cuál es el proceso para obtener un periódico oficial? Edito. Soy un ciudadano con mi corriente. No, es que lo que usé es que el 29 de agosto presentaron una iniciativa de ley ante el Congreso que fue aprobada. Entonces me están indicando que fue publicada el sábado 31. y el sábado 31 en el periódico oficial del Estado. Entonces nos gustaría saber si esto es como, por ejemplo, obtener una copia para poder nosotros tener en mano. o incluso también ver la forma, o sea, cómo podemos nosotros confirmar que una ley determinada haya sido publicada en determinada fecha, porque hasta ahorita solamente nos han indicado. ¿Perdón? Sí, 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 es para la prensa. Entonces, ¿cómo uno sigue el proceso para obtener en dónde, si fue o cuándo fue publicada la ley? Bueno, si dice que se publicó, ¿qué día? Nos indican que el 31 de agosto. Una ley que fue aprobada el 29 en la sesión extraordinaria ahí en la Torre Legislativa. ¿Quieren hacer una comentación o qué? ¿Quieren buscar una... Una ley publicada. Una ley publicada el 31 de agosto, número 70. Es una ley en relación a la modificación de los porcentajes con respecto a la revocación de mandato de la ley de participación ciudadana. Ustedes pueden ver, el personal es muy amable, muy abierto, por supuesto, aunque aquí en Chihuahua no estamos muy acostumbrados. Bueno, de hecho, sí estamos acostumbrados, porque donde quiera la gente se toma selfies y filma hasta en los baños de lugares insospechados. Y es precisamente en las instituciones de gobierno en donde el personal se tiene que acostumbrar que aquí en sus centros de trabajo no existe la privacidad. En toda institución de gobierno, a razón de la ley de transparencia, sobre todo los periodistas, pero también la ciudadanía común tiene derecho a filmar. Claro, no en los baños. Pero hay que recordar y les comunicamos, toda persona funcionario o funcionaria que labora en cualquier oficina de gobierno durante sus horas de trabajo no es una persona privada, es una persona pública. Y ustedes, como nosotros de la prensa, tienen derecho a filmar en el interior de cualquier edificio público, cualquier edificio de gobierno, apegados también al supuesto artículo décimo del Código Civil de Procedimientos Civiles de Chihuahua, en relación a que no se altere el orden, ¿verdad? Porque de esa manera, pues sí, ya es otra situación diferente. Yo le preguntaba si estaba grabando para arreglar, ponerme bella. No, no, por eso fue la pregunta que se estaba grabando. No, no, todo bien, todo perfecto. Cada vez estamos abriendo más. Pues no, aquí no es grave. Es grave, por ejemplo, en la Fiscalía. ¿En dónde más hoy en Osana? Es más, incluso en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hay personal que se niega a brindarnos el servicio. Y pues están violando nuestros derechos humanos dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero conforme vamos nosotros compartiendo estas instancias, la ciudadanía se va entrando cada vez más de estos actos y lo va agradeciendo porque dicen, oye, yo quiero también tener acceso de esa manera. Ah, bueno, tienen el derecho. Bueno, de hecho, hay una página. No sé si aquí está publicada.